Mi compañero, mi consejero, el hombre ideal que me dio la vida, Padre amado, Padre amado, Padre amado. Siempre, te tendré en todos mis recuerdos, aunque te hayas sido compañero, Padre amado de mi corazón, de mi corazón. Siempre, te tendré en todos mis recuerdos, aunque te hayas sido compañero, Padre amado de mi corazón, de mi corazón. Perder un ser querido, mirando al vacío, me siento frío, confundido, descarido, mi motivo alguno, los recuerdos, los segundos profundos, desperduro. Ser un muchacho inmaduro, latiando en los suburbios, esos pensamientos, incultos, conjuntos de amores, atravesando la barrera que te aterra, tan solo pensar de aquellas tragedias. Hombre, se fumó, se desmaneció, lo que el hijo sentía un dolor, incurable, dale adelante, pero casi siempre con ese remordimiento, de no saber aprovechar a su tiempo. Siempre, te tendré en todos mis recuerdos, aunque te hayas sido compañero, Padre amado de mi corazón, de mi corazón. Siempre, te tendré en todos mis recuerdos, aunque te hayas sido compañero, Padre amado de mi corazón, de mi corazón. Todo que en cantina, todo detrás de las cortinas, cuando lo veía, cuando sonreía, aquel amigo que brindaba bienvenida, para expresarse afecto a mi persona. Bastaba un saludo, pa' que diga mucho, sabiduría, no veía, era solo una persona que quería, y apreciaba, lo poco que me daba, era el ser que tanto amaba, que tanto amaba. Siempre, te tendré en todos mis recuerdos, aunque te hayas sido compañero, Padre amado de mi corazón, de mi corazón. Siempre, siempre, te tendré en todos mis recuerdos, aunque te hayas sido compañero, Padre amado de mi corazón, de mi corazón. Padre amado, un paz crío, por lo libre.